Todo el sistema productivo se ha visto complicadísimo en el tema del COVID, ¿no es cierto? Y pues ahora vamos a analizar junto al experto qué aplica la ley de apoyo humanitario, a quiénes beneficia, a quiénes no. Lo revisamos, así que acompáñenme. Emprendedores en el mundo digital 477. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos. Ya saben ustedes de este apasionante marketing, el emprendimiento como tal, y cómo desde un emprendedor que tiene una idea y se apasiona sobre ello, ¿no es cierto? Y a través de mucha experiencia, conocimiento, inversión, ejecución de esas estrategias, alianzas, en fin, muchísimas cosas. La consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Ya saben, de esto se trata este videopodcast que apoya y que brinda contenido de valor para todos aquellos que quieren emprender, que se sienten solos o que se sienten confundidos con un mar de conocimiento y no saben por dónde arrancar. Aquí está este podcast para poderles guiar. De lunes a viernes, ya saben, a la una de la tarde sale el podcast. Y también, bueno, en formato de audio y en formato de video. Así que estamos aquí hoy, un martes más, martes 21 de julio del 2020. Carambas, cómo pasa el tiempo, ¿no? Pues hoy quiero dedicar el podcast a todas aquellas personas que sé que hay un montón, y no solo aquí en Ecuador, sino a nivel general del Ecuador, tema post-COVID, que es a todas aquellas personas que se han quedado sin trabajo. Y que ahora buscan, de pronto tienen por ahí un finiquito, algunos ahorros, y quieren emprender. Pues, ¿por qué? Porque esto es el acontecer de muchísima gente, ¿no es cierto? Y ahora, por eso mismo, quiero invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, el Netflix de los Emprendedores, como yo lo llamo, porque en lugar de ver películas, vamos a ver cursos que nos van a permitir, nos van a orientar de manera más planificada, organizada, cómo hacer un emprendimiento y llevarlo al mundo digital. Y en este caso, puntualmente, el curso de cómo crear emprendimientos online. Es mucho más fácil crear un emprendimiento online, hoy por hoy, que un emprendimiento físico, por muchas cosas. Inviertes menos, hasta si fracasas, que es parte del emprendimiento, lo vas a fracasar con menos, menos tiempo, o sea, menos costos, me refiero. Y este curso, junto con otros más, ya saben, ustedes más de 18 cursos ya en la Academia, pueden acceder junto con la suscripción mensual. Así que echarle un vistazo dentro de katiaman.com, es la Academia, pueden revisar todo el contenido. Y ahora sí, vamos con esta valiosa entrevista. Tengo aquí un invitado especial, un experto en el área, y atención a todos los emprendedores, a todos los negocios, a todos los que están económicamente activos dentro de acá de Ecuador, porque hay ya la ley de apoyo humanitario, no es cierto, aquí, que vamos a ver qué habla, qué contempla esta ley, a quién beneficia. Bueno, esta ley, ya vamos a decir que es muy larga, y que nos vamos a enfocar un poco en el tema laboral. Ya vamos a ver si nuestro invitado tiene la predisposición también, que yo estoy segura que sí, de después, en capítulos posteriores, hablar de los otros tipos de la ley, y que creo que es súper importante abordarla acá en el video podcast. En todo caso, pues bueno, no les canso más. ¿Quién está al otro lado? Pues me acompaña Juan Carlos Troya. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al podcast. Hola, Katia, muchísimo gusto. Qué gusto estar contigo. Gracias, el gusto es mío, mi querido Juan Carlos. Y bueno, sabiendo que tú eres un experto y que conoces sobre este tema, que a veces para muchos de nosotros, este tema de las leyes, tantos artículos, a veces llega a marearnos, sí que es súper importante que alguien, que el especialista, pues nos cuente ya lo preciso, cómo impacta realmente este tipo de leyes. En este caso, la ley de apoyo inmunitario en el Ecuador. Pero en todo caso, antes de empezar, quisiera que te presentes. ¿Quién es Juan Carlos Troya y a qué te dedicas? Bueno, Katia, muchísimas gracias. Yo soy abogado por la Universidad Católica. Tengo un posgrado en la Universidad del Grano, en Buenos Aires. Trabajo en el libro de ejercicio de la profesión desde mi estudio jurídico, que es Troya Camacho y Asociados. He sido profesor de pregrado de la Universidad de los Hemisferios y de posgrado de la Universidad del Pacífico. He sido notario, suplente. Y bueno, mi especialidad es la asesoría empresarial y en la asesoría empresarial me dedico a asesorar todo lo que es el derecho laboral, ¿no? Entonces, pues para mí es un placer poder compartir con todos los que te siguen los pocos conocimientos y las novedades jurídicas que van surgiendo poco a poco. No, seguro que sí. Más bien, muchísimos conocimientos. Gracias a ti por la apertura. Estoy segura que del otro lado la audiencia va a valorar muchísimo que nos ayuden a entender esto de cómo impactan estas nuevas leyes, ¿no? Y en todo caso, la Ley de Apoyo Inmunitario. Coméntanos entonces, vamos a entrar un poco a entender, como habíamos hablado, desde el sector de lo laboral, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, estos acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, ¿en qué consisten dentro de la ley? Muy bien, Katia. Sí, como prólogo, quizás decir que, como tú bien dijiste, la ley es bastante larga y toma un montón de áreas jurídicas, que en un futuro podremos analizar. Hoy me parece muy bien que nos enfoquemos en lo laboral, que es lo más urgente y lo que más interés tiene en este momento. Estos acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, Katia, que prevé la Ley de Apoyo Humanitario, es un acuerdo en el cual empleador y trabajador de mutuo acuerdo deciden aplicar las condiciones económicas de la relación laboral. Es decir, aquello que tenga que ver con lo económico, el monto de la remuneración, su forma de pago, si se paga un valor fijo o comisiones. Es decir, lo que nos permite la ley es que empleador y trabajador hagan un acuerdo y modifiquen esas condiciones económicas que, como tú sabes, en un principio son inmodificables porque los derechos de los trabajadores son irrenunciables, pero esta ley nos da esa posibilidad. Lo que sí establece la ley es que estos acuerdos no pueden afectar el salario básico o el salario sectorial. Es decir, que si acuerdan una reducción de la remuneración no puede estar por debajo de estos valores. Es importantísimo que si este acuerdo es propuesto por el empleador, es indispensable que entregue a sus trabajadores los estados financieros de la empresa para que el trabajador pueda saber cuál es la situación en la cual se encuentra la empresa y acceda a suscribir este acuerdo. Y, por supuesto, una vez que este acuerdo se suscribe entre empleador y trabajador, es necesario ponerle en conocimiento al Ministerio del Trabajo a través de su sistema del SUD, que es la página del Ministerio. También establece la ley respecto a estos acuerdos de preservación de fuentes de trabajo que si es que hubiera un despido intempestivo durante el primer año de vigencia de la ley, la remuneración en función de la cual se calcularía la indemnización de despido intempestivo no sería la del acuerdo, sino la previa, la anterior al acuerdo, porque lógicamente se busca que este acuerdo sea beneficioso para ambas partes y no solamente un abuso por parte del empleador. Y por lo mismo establece la ley que en caso de que empleador o trabajador incumplan con este acuerdo, se podrán establecer sanciones y deja abierto porque dice cualquier sanción. Y hay que tener cuidado porque si bien el Código del Trabajo establece que las sanciones pueden ser de 200 dólares, el mandato 8 establece sanciones mucho más severas que dice que pueden ir entre mínimo 3 y máximo 20 remuneraciones básicas unificadas. Entonces, fíjate tú que el incumplimiento de este acuerdo podría ocasionar una sanción grave para cualquiera de las dos partes. No se establece en la ley por cuánto tiempo puede durar estos acuerdos. Eso no establece y entonces esto va a quedar de acuerdo a ambas partes. Lo que sí establece cuáles son las condiciones para que se pueda realizar este acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, la primera pregunta explicaba que el empleador tiene que entregar esos estados financieros a su trabajador, pero también la ley le impone al empleador que si es que llega a este acuerdo, no va a poder repartir dividendos durante el tiempo en el que esté vigente este acuerdo. Porque claro, imagínate tú que la idea a esto es en una época de crisis, no tendría sentido alguno que se le reduzca la remuneración al trabajador en beneficio de que el empleador tenga utilidades y se la repartir, ¿no? Ok. Así que bueno, y lo importante que establece por último esto es que si es que llegamos a un acuerdo, a estos acuerdos de preservación de fuentes de trabajo con la mayoría de los trabajadores, esto va a ser obligatorio para todos. ¿Sí? Es decir, si yo logro suscribir con la mayoría, esto se convierte en obligatorio para todos los demás, aunque hayan estado en común. Ah, interesante. Esto me parece súper interesante. Ahora, vamos un poco a desglosar todo lo que nos has manifestado, súper valioso. Tú dices que, claro, la ley comenta, ¿no es cierto?, que hay que entregar el estado de situación financiera a los empleados. Pero, ¿qué pasa si es que, bueno, de pronto aún así tú le entregas, me dices, no, hay dinero? Pero pasa de todo, ¿no? Que de pronto el empleado dice, no, yo no estoy en las condiciones, o yo interpreto, o de pronto no entiendo porque a veces es complicado, ¿no? ¿Qué pasa si es que no se llega a un acuerdo? Si es que de pronto yo ya entrego la información y todo, y yo como empleado, ¿no? Como empleador, más bien dicho. Y el empleado, pues, no acepta, no quiere. ¿Qué pasa? ¿Y qué otras formas tiene el empleador de cambiar, de hacer un ajuste para justamente aliviarse en esta crisis? Claro. Respecto de este acuerdo de preservación de las fuentes de trabajo, al hacer un acuerdo, un mutuo acuerdo, es necesario la voluntad de ellos. Lo que tendríamos es, como te dije hace un momento, si es que logro el acuerdo con la mayoría, le puedo obligar al resto que no aceptó. Ahora, si la mayoría no ha aceptado este acuerdo, lo que establece el apoyo humanitario es que si estos acuerdos eran imprescindibles para la subsistencia de la empresa, lo que yo podría hacer es liquidar y proceder a la liquidación de la empresa y terminaría la relación laboral por fuerza mayor y en ese caso no tendría que pagar indemnizaciones. Más adelante creo que podemos profundizar en este tema de la fuerza mayor, que también es algo de mucho interés. Pero claro, esto es lo que establece la ley. Podría liquidar la compañía. Ahora, si no se logran acuerdos de preservación de fuentes de trabajo, ya vamos a ver que tenemos otras alternativas como es, por ejemplo, la reducción de la jornada emergente de la relación. Ok. Y esto, por ejemplo, la reducción que ya es un alivio dentro de los empleadores. ¿En qué consiste? Porque ya habíamos hablado también que no se puede tocar dentro de todas las negociaciones, no se puede cambiar el sueldo básico, ¿no es cierto? Pero si es que yo ya redujo el tema, claro, estaría en base a las horas haciendo una regla de tres, ¿cómo se manejaría? Efectivamente, efectivamente. Entonces, la ley de apoyo humanitario nos da otra herramienta diferente, independiente, que es la reducción emergente de la jornada laboral. El Ministerio del Trabajo, antes de la ley, ya había emitido unos acuerdos ministeriales en los que establecía la posibilidad de hacer una reducción de la jornada laboral, pero una reducción que solamente tú podías reducir hasta 30 horas a la semana, como mínimo, es decir, un 75%, y los aportes al IES tenían que ser sobre la totalidad. Entonces, la ley de apoyo humanitario nos trae una reducción emergente de la jornada laboral mejor, en la cual, por eventos de fuerza mayor o casos fortuitos, debidamente justificados, como el que estamos pasando en este momento con el tema de la pandemia, puedo reducir la jornada laboral hasta un 50%, es decir, hasta la mitad de las horas. Bajar, por tanto, los pagos de la remuneración va a ser proporcional a esas horas trabajadas. Lo que sí establece la ley es que mínimo tiene que ser un 55%. Por eso yo les digo a mis clientes que sí, es que van a bajar hasta, si pueden, van a reducir un 55% la remuneración con la reducción, entonces podrían hacer una reducción de la jornada de un 55% para que se equipara. Y, por supuesto, esta reducción... ¿El tema del IES? Perdón, exacto, eso te iba a decir. La diferencia de las del acuerdo ministerial es que aquí el IES sí se paga proporcional a las horas efectivamente trabajadas. Entonces, ahí la empresa, el emprendedor va a tener un ahorro importante en el IES, ¿no es cierto? Y esta reducción emergente de la jornada laboral no es un mutuo acuerdo con el trabajador. Esto es algo que el empleador puede hacer porque sea en esta fuerza mayor o caso fortuna. Lo que sí es que esta reducción solamente puede ser máximo por un año, renovable por un año más. Es decir, después de eso ya no podrá acogerse esta reducción. Perfecto, qué interesante. Ahora, ha cambiado muchísimo justamente por temas de bioseguridad que nosotros podamos asistir directamente hablando de los empleadores y empleados también de pronto al lugar a trabajar, ¿no es cierto? Entonces, ha implementado muchísimo lo que es el teletrabajo, ¿no es cierto? Y muchas otras cosas que ha cambiado la forma de trabajar. ¿Cómo contempla la ley este nuevo manejo de estos nuevos tipos? ¿Hay ya una flexibilización de que las personas puedan trabajar de esta forma? Sin duda, sin duda, Katia, y eso creo que es algo positivo que tiene la ley de apoyo humanitario porque si bien el teletrabajo estaba ya regulado en nuestro país, nuestro país fue pionero en esto, lo hacía a través de acuerdos ministeriales en los cuales se estipulaba un poco cómo se debía desarrollar el teletrabajo, pero la ley determina que se tiene que ya incorporar en el código del trabajo y lo agrega a continuación del artículo 16 ya como una forma de organización laboral adicional contemplada en el código del trabajo y esto es muy interesante porque a quien más le interesa esto es a los trabajadores porque, claro, muchas veces el empleador le dice yo te permito que trabajes desde tu casa, pero cómo el trabajador puede tener esa seguridad y esa tranquilidad que ese trabajo que está realizando desde su casa o desde un sitio remoto diferente a su casa efectivamente está cumpliendo con su trabajo y que su empleador el día de mañana no le saque un visto bueno por no haberse presentado a trabajar. Entonces, es el trabajador el que va a tener esta tranquilidad de que si suscribió un contrato de trabajo de teletrabajo o ya tenía una relación laboral en la cual era presencial y decidieron modificar el teletrabajo, se hace un adéndum al contrato donde se incorporan estas condiciones del teletrabajo, el empleador tiene la obligación de subir al sur del ministerio este adéndum o el contrato de teletrabajo y así el trabajador tendrá la tranquilidad de que el trabajo que está haciendo remotamente está cumpliendo con los ¿no? Entonces, el código del trabajo a través de la ley está contemplando esta nueva forma de organización laboral en la cual el desempeño de la actividad del trabajador, la prestación de su servicio es a través de los TIC, ¿no? De las tecnologías de información y comunicación desde un sitio remoto, ya sea su casa, ya sea una oficina que la alquiló para estos efectos o inclusive establece esta ley que puede ser móvil, es decir, trabajar directamente desde su celular. Entonces, bueno. Puede haber de pronto y perdóname ahí mi querido Juan Carlos, ¿puede haber algún tema de que por ser teletrabajo haya un descuento o se le pague más al empleado por estar en esta modalidad? ¿Puede pasar? ¿Este caso está contemplado en la ley o esto no? No, en realidad los derechos y obligaciones del trabajador van a ser exactamente los mismos de cualquier trabajador porque lo único que cambia es su modalidad. Lo que sí es muy interesante es que la ley trae lo que se llama el derecho a desconexión, que este sería un derecho que tendrían los teletrabajadores porque en este momento, en esta época donde las personas están trabajando desde su casa, claro, no hay una división de su vida personal y de su vida laboral. Horarios como más establecidos como eran antes, ¿no? Pues te ibas al trabajo, entrabas de 9 a 5, qué sé yo, estabas trabajando y de ahí te regresabas a tu casa y dejabas el trabajo. Pero aquí, como tú bien dices, se mezcla, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto? Incluso se ha dado casos de que la gente que está en teletrabajo trabaja más horas de las que estaba conectado. Tal cual. Entonces, lo que hace la ley es establecer este derecho a desconexión que implica que el empleador no puede hacer requerimientos, consultas o en general pedir la colaboración del trabajador durante un lazo de 12 horas continuas cada 24 horas. O sea, por lo menos cada horas continuas el empleador no puede molestarle a su trabajador no lo podrá hacer en feriados, en sus días de descanso obligatorio, para que este trabajador pueda descansar. Y bueno, un poco como yo explico, porque digo, bueno, si tiene 12 horas de desconexión, quiere decir que tiene 12 horas para trabajar. Y bueno, aquí es importante analizar que los horarios de trabajo son iguales de 8 horas y que si trabajara más de 8 horas tendría derecho a las horas extras, a los recargos por horas suplementarias o horas extraordinarias como establece la ley. ¿Pero cómo medir aquí el tema de las horas si es que obviamente está en remoto? ¿No aplica un tema ahí la ley que se enfoque más bien en objetivos y no en horas? ¿Cómo se puede medir esto? ¿Cómo puede, para que no haya abusos de parte y parte, ¿cómo se puede medir esta situación o cómo lo contempla la ley ahora? La verdad es que la ley no hace, no se pronuncia al respecto y es muy interesante tu pregunta porque efectivamente si no va a quedar un vacío. Este vacío tiene que ser llenado en el contrato de teletrabajo o en el adéndum al contrato donde empleador y trabajador determinan cómo se va a controlar. Entonces, puede ser que haya un control horario, ¿no es cierto? Y tendrán que crear un sistema en el cual se pueda controlar. Ahora con la tecnología eso no es muy complicado, pero efectivamente como tú dices hay trabajos por ejemplo en el software donde en realidad lo importante son los objetivos, el cumplimiento de metas y el lograr el resultado. Entonces, ya verá de la apertura que tenga del empleador ido lo que acuerde. Por eso es muy importante que cuando se suscriba el contrato de teletrabajo esto esté previsto porque la ley no lo determina. Sí, claro que sí. Otro tema interesante, bueno, nos están quedando dos y esperamos alcanzar en honor al tiempo. ¿Qué pasa con el tema de las vacaciones? De pronto muchas empresas vieron la posibilidad de hacer que sus empleados tomen las vacaciones obligatorias. ¿Esto lo contemplas legal? Sí, mira, de acuerdo a lo que establecía antes del código del trabajo, las vacaciones tú le tenías que notificar a tu trabajador con tres meses de anticipación cuándo se va a tomar las vacaciones y estas vacaciones tenían que ser consecutivas, es decir, los 15 días seguidos. La novedad que trae la ley de apoyo humanitario es que dice que desde la vigencia de la ley hasta por dos años después, el empleador puede notificar al trabajador de manera unilateral su cronograma de vacaciones y no necesariamente consecutivas y también le da la posibilidad al empleador a que compense las vías de inasistencia del trabajador con días de vacaciones. Esto va a ser a través de un reglamento interno de trabajo o un acuerdo entre las partes pero ahora la ley le da la potestad al empleador y claro, muchos empleadores en función del aislamiento obligatorio que tuvimos que la gente no pudo ir a trabajar y muchos de ellos no pudieron hacer teletrabajo tampoco es que ahora esos días que no trabajaron pasarle con vacaciones acumuladas que tenían esos trabajadores. Entonces, también es una novedad de que ahora las vacaciones el empleador va a determinarlo con el cronograma unilateralmente. Claro, qué interesante. Ahora, regresemos un poquito para que no quede suelto. Si pasaría, volviendo al tema anterior, cuando no había ese acuerdo entre las partes que esto es algo también beneficioso que presenta la ley. ¿Qué pasa si no hay ese acuerdo y la empresa decide pues definitivamente por más buena gente que quiera ser, por más pena que me dé, tengo que mandar a la gente porque no tengo liquidez y ha sido el caso práctico de muchísima gente? ¿Cómo se manejaría el tema de la liquidación? Muy bien, aquí tú estás topando un tema bastante álgido e interesante porque el Código del Trabajo en el numeral 6 del artículo 169, siempre, esto de siempre, ¿no? Hay una determinación de la relación laboral que es el caso fortuito o la fuerza mayor que imposibilita el trabajo. Esta causal ya de por sí contemplaba dos aspectos. Primero, que haya un caso fortuito o una fuerza mayor que si bien el Código del Trabajo habla de terremotos, tempestades, plagas, no habla de una pandemia, pero sí dice que es todo aquel acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que pudiéndolo prever no lo pudieron evitar. Y entonces aquí estamos, entramos con la pandemia diferente a esta fuerza mayor. Entonces, se producía el primer requisito de esta causal y el segundo requisito es que imposibilite el trabajo. Es decir, que por esa fuerza mayor el trabajador no pueda realizar su actividad. ¿Sí? Entonces, muchas empresas empezaron a terminar los contratos de trabajo con sus trabajadores por fuerza mayor. Entonces, cuando la ley de apoyo humanitario sale, la asamblea con su potencia de legislador interpreta este numeral 6 y establece que esta imposibilidad de realizar el trabajo tiene que estar ligada al cese total y definitivo de la actividad de cómo. Es decir, que no solamente que ese trabajador por la fuerza mayor no pueda realizar su trabajo, sino que la empresa o el empleador tenga que haber cesado su actividad de cómo. Solamente en ese caso aplicaría esta causa. Entonces, aquí esto ha creado un vacío y una zona gris que va a tener que venir a ser resuelta por los jueces, por la Corte Nacional de Justicia, porque, claro, ¿qué es lo que sucede? A veces, efectivamente, como estamos pasando, hay una fuerza mayor como es la pandemia y el trabajador efectivamente se ve imposibilitado de realizar su trabajo porque su trabajo no puede ser realizado por teletrabajo. Yo ponía un ejemplo a aquellos operarios en los que tienen que instalar alarmas de seguridad en el domicilio de una persona y, claro, en el aislamiento obligatorio con un toque de queda donde tú no puedes entrar a las casas de los demás, ¿cómo instalas esa alarma? Entonces, ese trabajador se ve imposibilitado de realizar su trabajo y, efectivamente, estábamos en fuerza mayor, pero puede ser que la empresa no se sometió a una liquidación, no cerró sus puertas. Entonces, está quedando este espacio gris y, de hecho, la ley un poco termina de confundir y dice que quiere decir que cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo por medios físicos o por medios telemáticos. Entonces, tenemos, hay mucha discusión ahorita con esto porque también la discusión está, esta interpretación es retroactiva o no es retroactiva. ¿Qué pasó con esas empresas que hicieron uso de esta causal antes de que la asamblea la interprete? Mi criterio jurídico es que lo van a hacer retroactivo porque en derecho laboral existe un principio que se llama del indubio prooperario que quiere decir que cuando hay duda el juez tiene que aplicar lo más favorable al trabajador y, en este caso, lo más favorable al trabajador sería que esta causal solo aplique en caso de un cese total o definitivo de la actividad del empleado. Pero nos va a quedar este espacio de qué pasa si efectivamente yo no liquido y no cierro la empresa pero el trabajador efectivamente no puede realizar su actividad. Aquí quedó un vacío legal que tendrá que ser llenado a través del pronunciamiento de los jueces y de la Corte Nacional de Justicia en fallo de triple reiteración. Pero por el momento para aplicar esta causal será necesario el cierre total y definitivo. Entonces, ahí termino de responder tu pregunta. Para aquellos que han logrado un acuerdo con sus trabajadores y se ven imposibilitados de continuar sin ese acuerdo, la ley de apoyo humanitario les faculta para liquidar la empresa y como sería por fuerza mayor esa terminación de la relación laboral no implicaría ningún tipo de pago de indemnización. Interesante, ¿no? Qué situaciones para complejas que estamos viviendo el día de hoy justo por el tema de la pandemia y claro, como tú bien dices, a veces la ley ayuda en algunas partes pero en otras quedan estas interpretaciones que se dan que quedan como estos vacíos, estos grises de saber cómo mismo se lo manejará. Pero en todo caso, muy valioso, mi querido Juan Carlos, todos los conceptos que nos has dado de cómo se está aplicando la ley y aquí, claro, atención tanto para los empleadores como para los empleados ver que no se han afectado sus derechos de parte y parte. Estamos terminando la entrevista. Mil gracias, mi querido Juan Carlos. Cuéntanos dónde te podemos encontrar para aquellas personas que seguramente querrán de pronto algún servicio de asesoría de tu parte. Bueno, muchísimas gracias, Katia. Yo soy socio del estudio Troya Camacho y asociados. Mi correo electrónico es jctroya arroba tycabogados.com y me pueden escribir también en mi WhatsApp por cualquier consulta que tengan. La línea de la cual el contexto es del 00-54-911-41-79-81-95. Así que cualquier consulta y cualquier requerimiento legal que tengan, pues a ese correo y a ese WhatsApp, me pueden escribir y le responderemos a la breve. Encantada, mi querido Juan Carlos. Nuevamente, mil gracias. Te voy a pedir que me mandes estos detalles para que queden bien en las notas del programa y aquella persona que no pudo escuchar o verlo, pues puede ir a las notas y entrar y revisar esa información. En todo caso, nuevamente, mil gracias. Realmente muy valioso tus aportes. Ya te emplazamos para que en otras oportunidades dentro del mismo podcast nos comentes los otros temas que realmente esta ley es amplia y que seguramente van a ser del interés de la audiencia. Y gracias también a ustedes que están del otro lado escuchándonos, ya saben, desde los Estados Unidos, México, Colombia, Ecuador, claro está. Y por escucharnos en los diferentes podcasters de Spotify, Google Podcast, iVoox, iTunes, también en el formato de video en YouTube. Por suscribirse a los cursos, ya saben, porque sin ustedes de esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro segmento de marketing. Un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.